Bueno, yo... ¿Ya chiquita? Quería ser actriz Siempre quise ser actriz Oye, qué divertido está esto ¡Gracias! ¿Qué es eso? Besita ¡Qué bueno! ¡Hágalo, hágalo! A ver si me sale Me saldrá una voz Sheila, ¿cuándo te vas a casar? ¡Nunca! Oye, qué increíble Que del hijo de Choca salga esa voz, ¿no? No, o sea, se han venido O sea, del mismo color, juntados Para combinar ¡Qué lindo, mira ahí está! ¡Te toca, Brinda! ¡Te toca! El hijo de Choca inflando el... Uy, a ver Cho... A ver... ¿Qué vamos a ver hoy día en hoy, Loco Calato? Va a haber un show increíble Lo voy a pasar espectacular Choca, tengo un show ahora más tarde ¡Oye, Dios mío! ¡Por favor! ¡Oye! ¡Oye, no vuelve! ¿Ahora cómo voy a hacerlo con Loco Calato? ¡Hola! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué fuerte! Choquita, Choquita, tú también pues, no te pases A ver, a ver... A ver, a ver... Choca... ¡Qué increíble! Pero dura poco, ¿ah? No se asusten Sí, yo... A la primera vez que lo hice me asusté porque... ¡Ay! El globo ahora está... ¡No, pues Choca más! Ahora me toca... Se sienta en una nota ¡Oye! Esto le sale mejor Para Choca necesitamos pues un Zeppelin, va ¡No! ¡Claro! Algo más grande... Un globo... ¡Una foca! Un globo era estatico, pues... Un poco más grandecito para Choquita, pues... ¿No? ¡Yo qué le presto! ¡Yo no le presto! Se prestan para el aplauso Bueno, Choca... Se quedó encargado de hacer esta nota Y Choca, miren lo que hizo, se confundió... Hizo en realidad un desastre con la nota Se fue a ver a los guerreros Con el globo de Elia Ah, eso es lo que decías Que Choca se convirtió en otra Se convirtió en otra A ver... Sí, de verdad ¿Alguna vez me he hecho esa travesura? No, ¿qué es eso? Mira, es un gasecito, un globito que tiene un gasecito, mira. Absórbelo, así como que te alimentas. ¿No hace daño? Te alimentas, no, 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 te alimentas, mira, mira. Ahora, háblame. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¡Ay, me muero! ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tengo esta voz? Ayúdame. Tengo que conducir el programa. Imagínate, ahorita no le das al aire. Vamos, Leone, vamos, Michelle, vamos, por favor, tú puedes, tenemos que ganar esta quinta temporada. Nada, vamos con todos, Nicolás, por chela, sentenciado, te odio, maldito. No puedo salir así. El efecto pasa... El efecto pasa... En unas horas. ¡Guap***! Pero marea un poco. Marea un poco. ¿Por qué está todo el globo? Joana, Joana en América Espectaculos, ¿cómo está? ¿A ver tu chanchito? Haz wee, wee. A ver, absorbelo, absorbelo y luego me hablas. Toma, sigue así. ¿Cómo estás? Absorbelo, no, no. ¿Me como el aire? Me like, cómetelo todo. Si me hincho así como tú. Pero jale el aire, jale. A ver. Hola. Quiero mi voz. ¿Qué tal? ¿Tú vas a campeonar? Claro, obviamente tenemos que jugar los leones con toda la garra para ganar esta temporada y poder ser los tricampeones. ¡Qué fuerte, Bley! Con esa voz, de todas maneras. Es porque estamos representando a Gino Cereto, ya que como obviamente está malito, tenemos que cumplir con él y hemos venido todos con estos helios cargados para representarlo. A Gino Cereto te queremos, es que tenemos mucha fuerza. ¡Vamos a esta guerra! Bley, ¿tú vas a ganar? ¡Sí! ¡Ole, le, ole, le, ole! Así era tu voz de dicha. Ay, sí. No, no, no. Mi voz nunca ha cambiado. Siempre ha sido de pito. ¡Ah! ¡Es mío, continuo! ¿Me quedo? ¿Cómo amenaza un guerrero león? Me van a conocer a mí y cuando, en la final, yo lo voy a ganar a todas las cobras, ¿ah? ¿Qué tal te trató Mario Han? Muy bien, como siempre. ¿Qué andas que van? Doy todo por mi equipo y yo y Leona, de corazón. ¡Qué gracioso! Bueno, divertido, divertido. Qué dulce la voz, ¿no? Solo la voz y no la voz. Solo la voz, ¿eh? Mamacha, tú no la has hecho, mamacha. Ah, sí, mamacha, mamacha. Mamacha, mamacha. Mamacha. Allí no pesaría si le salió voz de adolescente, ¿no? Pero fue en memoria, no fue nada. A ver, mamacha. A ver, mamacha. Todo, todo, todo. No, me toca, mamachito. ¡Ay, yo te tengo un micro! ¡Ay, me sale un boleto, señor, mamacha! Mamacha. ¡Ay, mi herrera! ¿Qué es eso? Oye, qué bueno, qué bueno. A propósito de tus hijos, de tus guerreros, mamacha, ¿qué estuviste haciendo entre los camerinos? ¿Qué mierda te estaba haciendo? Para, oliendo calzoncillos. No, lo que pasa es que le voy a contar, pues. Todos los días los guerreros se paran metiendo a la piscina, saliendo, y cada vez que salen se sacan el pantalón y encuentro rayas así de chocolate. ¿Qué? Ah, por el nuevo juego. De repente por el nuevo juego. No, no, o sea, claro, no, no, del zapato que... Entonces fui siguiendo los pasos de esas rayas negras y me encontré con esto. Miren, ¿quieren ver cuál es la intimidad? De todos nuestros guerreros, la mamacha tiene la exclusiva. ¡Ay, mira, mamacha! Sí, eso está buenazo, ¿ah? Miren, mamacha. ¿Qué hacen aquí? No puedo creerlo. Miren, encima que me hacen trabajar ahí de cocinera en el programa, ahora encima me hacen de la bandera también. ¿Quieren ver lo que me toca? Miren. ¡Miren! Miren, 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 miren. Adivinen de quién es. ¿De quién crees que es? De Choca. Obviamente, es del Choca, mira. Ese no. Mira, ahora con este calzonazo en la mano me pregunto, ¿cómo usará su ropa interior los chicos de Estos Guerra? ¿Quieren saber? ¿Saben qué? Yo soy así, recontra, chimosa. Vamos a meterlos a los camerinos. Mmm, sin que nadie se dé cuenta. ¡Shh! La cosa es que yo quiero saber entonces si Choca usa ese calzonazo tan grande que me hace blabar. ¿Qué gustan los chicos de Estos Guerra? ¿Cuál es su intimidad en lo más profundito? ¿Quieren ver quién entra? Vamos a ver. ¿Qué gustan los chicos de Estos Guerra? ¡Mira esto! ¡No, échalo! No, no, no. ¡Afuera, afuera! ¡Afuera, afuera! ¡No, no, ya cierro! ¡Anda, ya, ya, ya! ¿Qué les gusta estar calazando? ¡No, no, 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 no! ¿Qué les gusta estar calazando, Rafael? ¿Por qué les gusta estar calazando, mamá? Déjalo ahí. Pero él no tiene nada que mostrar, señor. ¿Usted qué tiene que mostrar? A ver qué ropa interior ha traído. Yo pensé que te ponías un hilo dental. No, 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 es mi licra para jugar. ¿Y este hilo dental de ese grosado que te vi la vez pasada? Se lo he prestado a Angie porque ya no tenía. ¿Por qué es el hilo chino? A ver, ¿cállate tu maletín? Ahí está, la mochila. Vamos a ver qué trae Nicola. Yo le voy a cantar bien, es el más viejo. A ver, vamos a ver. Mira el calcio de Nicola, mira, mira, mira. A ver. Transparente, mira. Mira, papá. No, no, pasó Rafaez. ¿Con qué es el calcio de Nicola? Acá me tengo menos calconcillos. ¿Ahora con qué te vas? ¿Ahora con qué te vas? ¿Ahora nuevo? Acá hay otro, mira. Ay, mira eso, mira eso. Mira, aquí tiene su polvo de león. Mira eso, mira eso. Mira lo que trae Nicola. De Angie. Mira eso. Yo sabía que quería ser león. No, yo sabía que quería ser león. Mira eso. ¿Y por qué? ¡Mira su desodorante! ¡No! ¿Y por qué tienes cosas de Angie acá? ¿Es tu enamorada? Es que me pide a veces que guarde. ¿Cuál es la ropa interior de nuestro guerrero? Mira. Señor Rafael, mire. Pero no me roban para mi calcio. ¿Más de cosas? ¿Te gusta? Vamos a hacer las pruebas, vamos a hacer las pruebas. A ver, a ver. La duración. No, Rafa, paso. A ver, la prueba de la duración. A ver, a ver, la prueba de la duración. Ven, Rafael. Ven, Rafael. Sí, dura. No, 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 no. ¡A ver, el cabrón de la resistencia! ¡A ver, el cabrón de la resistencia! Es bueno, es bueno, es bueno. Ahora cambia todo. Es bueno. Es bueno, mira. Este ven unos defectos. A ver, no mames tú. ¿Y quién cree que es esto? Es que eso parece que lo usaron a un abuelito, porque esos boxers ya pasaron de moda. Tres opciones. ¿Su novio Mario Har? No, porque yo le compro sus caloncillos y no son así. ¡Ya cállese! Sus boxers son bien apretaditos. No son así, ese es un abuelo. ¡Ya cállese ya! Ya sabe todo. A ver, te compró su anillo, dice, ¿no? ¡Miren! Y a los enamorados me ha regalado. ¿Ya ha regalado su anillo con todos los diamantes? ¡Sí! No, no, no es diamante. No es diamante. Ay, ya es diamante. ¿Qué es? No sé. A ver, a ver. Mira cómo brilla. Es río, vidrio. Vidrio cortado. Escúchame, ¿cómo vas a hacer vidrio cortado así? Mira cómo brilla. Cuidado, te quedas ciego, ¿ah? Este es del rumrum, del rumrum, de los juegos de compra diez céntimos. ¿Ya dime de quién es? De Patricio.